bueno amigos aquí estamos con otro nuevo vídeo solamente este porque tuvimos unas llamadas ahí por este que me están hablando que si empeñábamos nosotros con este matrícula consular si amigos nosotros empeñamos aquí con la matrícula consular si no tienen licencia o id de eeuu nosotros hacemos el empeño con matrículas ok amigos este solamente ese pequeño corto porque hay mucha gente me estaba comentando me llamaron como tres o cuatro personas preguntándome que si empeñaba con la matrícula consular si amigos las la matrícula consular es aceptable aceptar aceptable porque este para empeñar si amigos ok este no se acepta la id que dan en méxico la credencial de la credencial para votar esa no la aceptan aquí no carolina eso no más todo pero la matrícula si ok amigos no más eso era todo porque dije yo este les voy a hacer un pequeño corto porque no les había hecho un pequeño corto pero ya saben que es casa de empeño y aceptamos matrículas consulares y licencia ok no credencial de méxico de votar ese no lo aceptan aquí en carolina el norte a lo menos no a mí aquí a donde yo trabajo ok amigos eso era todo saluditos y cuídense me porque ya está el vídeo de este de la rifa ok amigos así hay esta rifa pongan ahí a esta rifa comenten ahí el vídeo de la rifa a ver qué les parece si están bien o no o no o qué les parece así que a la vuelta les pongo otro vídeo cuídense mucho de parte de su compa víctor y adelante continuando con los vídeos en youtube saluditos y cuídense mucho para todos saludos para toda la gente